Así como se está hablando y aquí en este programa hablamos de una manera informativa, crítica también, sobre algunas cosas y algunas decisiones que se van tomando desde el gobierno y que podrían merecer críticas, otras van por la ruta del reconocimiento, ¿no? Y me refiero concretamente a lo que el presidente fue a conversar el pasado fin de semana, el viernes, para ser preciso, el presidente estuvo con familiares de los mineros fallecidos en pasta de conchos y les dijo que antes de que termine su administración en 2024 se habrán rescatado los restos de los 63 trabajadores que siguen enterrados desde hace 14 años en esa mina donde hubo un accidente, hubo una explosión de gas producto de la propia actividad minera. Había gas acumulado, una chispa y hubo una explosión y le pidió a los técnicos de CFE que aceleran los trabajos de rescate, serán técnicos de la Comisión Federal de Electricidad quienes van a llevar a cabo el rescate de los cuerpos de los mineros que yacen en el fondo de esta mina. Dijo el presidente es un acto de sacrificio, solidaridad y amor a sus familiares, expresó el presidente a unos metros del tiro de la mina que fue de la empresa Grupo México donde se originó la explosión. El presidente habló de una ruta de rescate de los restos de los trabajadores cuyas primeras excavaciones iniciarán en septiembre del próximo año y deberán concluir en agosto de el 2024. Ese es el anuncio que se hizo. Ahora, hubo quejas, digamos, algunas manifestaciones de familiares de los mineros que quisieron entrar al evento del presidente, pero no se les permitió por el tema de número de agentes que podrían estar reunidas. Entonces se informó y hubo algunas manifestaciones ahí de familiares que dijeron les hubiera gustado mucho entrar al evento y poder hablar y participar con el presidente. Eso no quita y no habla de este anuncio importante, me parece, sobre todo para las familias allá en pasta de conchos que llevan años, 14 años luchando contra este asunto. Bueno, lo que llama la atención y tampoco lo quiero dejar pasar es caramba, a dónde van, en qué sentido caminan. Por más libertad que hay en un gobierno, pues me parece que hay límites, tendría que haber límites. No parece ser el caso del nivel de cinismo que tiene el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia. Y se lo voy a decir por qué. No porque haga derecho de su libertad de expresión y salir a decir lo que quiera decir él. No, 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 no es por eso. Se lo digo porque Napoleón Gómez Urrutia es uno de los principales responsables de esta tragedia de pasta de concho. Y lo que más le alcanzó este fin de semana salir a decir es criticar que el presidente López Obrador no haya recibido a los familiares de los trabajadores mineros. Lo dije el viernes pasado, se lo vuelvo a decir. Señor senador, qué cara dura tiene usted de verdad. De verdad. Entonces lo vamos a seguir. Le seguimos la pista con mucha atención porque es de verdad un caso, ya diríamos patológico. Patológico para el psicoanálisis. Napoleón Gómez Urrutia, y hay prueba documental de ello, como líder del sindicato de mineros, contrató a través de outsourcing. Ya ven que hace unos meses andaba muy bravo diciendo que el outsourcing era ilegal y que ha mancillado el derecho de los trabajadores. Y no estamos diciendo que el outsourcing no lo sea. Lo que nosotros dijimos y seguimos insistiendo es que no es para decir ciertas cosas. Hay que tener un poquito de calidad moral. Estimado senador Gómez Urrutia, cosa que usted de verdad pues dejó este allá en Canadá, en su otro país, porque es usted canadiense. Bueno, se le olvidó a Napoleón Gómez Urrutia que él contrató a 25 de los 40 mineros que fallecieron, contratados por outsourcing. Los contrató el sindicato minero para no pagarles sus, para que no generaran derechos laborales. Eso no lo dice, ¿verdad? La gente en su momento, si se lo recordó, tuvo que salir corriendo cuando se hizo presente allá en pasta de conchos, ¿no? Y es esa la razón por la que el presidente López Obrador lo hizo a un lado y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, lo hicieron a un lado porque es tóxico. Es tóxico. Gómez Urrutia, en todo lo que tiene que ver con el derecho de los mineros, es tóxico donde se para, ¿no? O sea, no hay forma de creerle que sus reclamos sean para realmente dar beneficios a los trabajadores. Así que, ya le digo, a través de su, dio una entrevista y se quejó. Gómez Urrutia, se quejó de que no hayan recibido a las esposas de los mineros y se quejó de que no lo hayan invitado a él, ¿no? Dijo a quién, a ver, dice, ¿quién lo organizó? Se refería al evento del presidente y lo planeó exclusivamente con funcionarios. Lamento que no se hubiera escuchado a una de las viudas que hablaría a nombre de los deudos de las víctimas y que no se haya permitido el acceso a trabajadores mineros y que se les negara estar en el acto al ingeniero Fernando Acosta, jefe de cuadrillas del sindicato minero, o sea, de su sindicato, y que no lo hayan invitado a él. Como no ha podido tener reflectores, como lo han puesto en la congeladora, como no lo quieren exhibir como gente de la cuarta transformación, aunque él se mueva para sacar en la foto, pues se moleste cada vez que pueda, pues ya no se aguanta y le pega sus golpes incluso al presidente, ¿no? Al presidente López Obrador. En esa Sanda Gómez Urrutia. En fin. ¡Gracias por ver el video!